Tenemos el panel 3, llamado APP para el Cambio Social, Hacer Realidad la Inclusión. Tendremos en este, de moderadora, al especialista senior de APP del BID, Carolina Lembo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro panel APP para el Cambio Social, Hacer Realidad la Inclusión. Compartiremos experiencias y debatiremos cómo a largo del ciclo del proyecto podemos garantizar la inclusión y diversidad. Principalmente hablaremos de cómo las APPs pueden apoyarnos con la implementación de una infraestructura más inclusiva. Así que paso un poco por nuestros excelentes y maravillosos panelistas que están aquí con nosotros el día de hoy y desde luego muchas gracias por acompañarnos. Rafael Benigni es el secretario de Alianzas en Inversiones del Estado de San Paulo. Tiene maestría en Economía. Anteriormente ha trabajado en la Agencia de Transportes del Estado de San Paulo, Artés, donde incluso ha sido director del control económico. Y en el gobierno federal fue director de planeación de la empresa de planeación logística, actual Infra S.A. Gracias por estar con nosotros aquí, o mejor dito, muchas gracias secretario por estar aquí el día de hoy. Juanita Merchan es coordinadora de la gestión social del proyecto Hospital de Bosa, trabajadora social y candidata a maestra en Educación. También ha desempeñado como gestora regional del continuo educativo en la Fundación PES de Salto. Muchas gracias, Juanita. María Patricia Sandoval, economista y maestra en Economía, desde hace 10 años es gerente de Estructuración en la Financiera de Desarrollo Nacional, liderando la preparación integral de proyectos. Anteriormente fue gerente de la unidad PP en FONADE y asesora de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP. Gracias. Samy Mir es socio del Grupo de Proyectos de Energía e Infraestructura de Allen & Overy, lidera el asesoramiento a prestamistas y a patrocinadores en la financiación de proyectos de APP y tiene diferentes reconocimientos. Eran tantos que yo elegí a uno en ranques de abogados en el área de proyectos como el Legal 500. Muchas gracias. Gracias, Juanita. El cambio climático. Así, los proyectos de APP pueden ser diseñados con un incentivo para evitar la discriminación y sí promover la igualdad, generando una inclusión entre todos los usuarios y también el personal operativo. Así que, paso por la primera ronda de preguntas. Secretario Rafael Benini, combate en su experiencia en planeamiento y estructura de proyectos de infraestructura. ¿Cómo la agenda de inclusión podría ser promovida por medio de proyectos de PPP en el estado de São Paulo? Buen día, Karol. Es un proyecto diferente, que es un proyecto que el BID ya hizo en Uruguay, que es sobre reforma y ampliación de las escuelas existentes. Entonces, en São Paulo, por ejemplo, hay alumnos de 10 a 14 años estudando a noche. Y eso atrapalha a inclusión de ellos, atrapalha el proceso de aprendizaje de ellos. Entonces, tenemos hoy, adolescentes de 14 y 17 años, haciendo estudos a tarde y a noche, que también es muy prejudicial para el aprendizaje. Entonces, creo que es una PPP que tiene una pegada un poco diferente. Entonces, no vamos a inaugurar nada, no vamos a construir nada. Pero, en realidad, vamos a consertar lo que ya está pronto y mantener eso durante 30 años. Creo que es otro problema que el Estado tiene. Muchas veces, el Estado es bueno en construir, pero es péssimo en mantener. Y creo que la parte de la PPP es fundamental para eso, para esta cuestión de la manutención. Un otro ejemplo que el Vinícius, secretario de Educación de la Educación que está aquí, contó. Ellos fueron visitar una sala en una región metropolitana de São Paulo. Y ellos percieron que todos los alumnos estuvieron en un canto de la sala. Y ellos preguntaron, ¿por qué están todos los alumnos en ese canto de la sala? Ah, que tiene una goteira aquí que nunca fue consertada. Y cuánto tiempo hace que esta goteira existe? 11 años. Entonces, creo que se ve la dificultad del Estado. Entonces, en São Paulo, por ejemplo, tiene más de 5 mil escuelas estaduales. Y que hay dificultad del Estado en estar presente en todas las escuelas y garantir la manutención de todas esas escuelas. Entonces, este es un proyecto muy importante. Y otro proyecto que es muy importante, que espero tener a parcería del BID también. El Brasil tiene una agenda de universalización del saneamiento. Entonces, hoy, estamos anunciando este proyecto, que son las ciudades menores del interior, que muchas veces no tienen dinero para hacer este proyecto de universalización del saneamiento. Y en Brasil, la universalización del saneamiento sería 99% de atendimiento de agua y 90% de esgoto. Y la idea es estructurar PPPs para estas ciudades menores de modo, y hasta contribuir financieramente, de modo que a gente consiga atingir a universalización en estas ciudades menores. Entonces, es un proyecto muy interesante. Y, de nuevo, la inclusión viene a través del investimiento del saneamiento, que va a traer salud, las personas van a faltar menos en las escuelas y todo eso. Entonces, creo que tenemos varios ejemplos de proyectos de PPPs sociales que ayudan en la inclusión, que ayudan a aumentar el desarrollo del Estado y del país. Muchas gracias, secretario. De hecho, estamos muy contentos por parte del BID de estar iniciando este proyecto con ustedes. A gente acredita mucho. Vamos comenzar con un proyecto con 500 escuelas. Y la idea es realmente cambiar esta cuestión de manutención de escuelas y también para traer una mayor accesibilidad, inclusive, a los propios prédios, que hoy en día no tienen la devida accesibilidad. Entonces, muchas gracias por eso. Y con relación al proyecto de saneamiento, se sabe que por mí siempre trabajo con São Paulo encantada. Precisamos conversar ahora con los demás del BID. Así que vuelvo a las preguntas y pregunto a Juanita, porque nos gustaría escuchar entonces su perspectiva, ya que estás trabajando del lado privado en una APP de infraestructura social. Estás en el Hospital de Boston, que es la primera infraestructura social vía APP del país. ¿Nos puede contar un poco cómo ves esta experiencia y cómo está el tema de inclusión? Alea, Juanita. Buenos días para todos y para todas. Creo que desde el sector privado, a nivel social, el proyecto ha sido muy importante porque hemos logrado un impacto significativo, no solo en la activación de la economía local, que de por sí ya se da con las obras de infraestructura, sino también, digamos, particularmente en el tema de género, desde mi punto de vista, hay un punto clave, y es que en este momento de la obra, del 100% de trabajadores que hacen parte de un proceso de construcción, el 25% somos mujeres, ¿cierto? Somos mujeres que estamos tanto en las labores operativas, de cuidado, de limpieza, de organización, no sé qué, pero también estamos las mujeres ocupando los cargos asistentes, administrativos, y también están las mujeres en los cargos directivos. Actualmente nuestra directora de obra es una mujer, entonces creo que el proyecto como tal es muy importante porque de manera orgánica se han dado unas apuestas que hacen parte también de los objetivos de desarrollo sostenible, y es cerrar esas brechas de género, es reducir precisamente también la desigualdad. Y pues bueno, particularmente el hospital de Bosa tiene un plus social, y es que se ubica en la periferia de la ciudad, en donde hay una deuda histórica de la ciudad, para nosotros quienes habitamos el sur y el suroccidente de la ciudad. Entonces, esta obra no solo está activando la economía en este momento que estamos en proceso de construcción, ya aportas de entregarlo a la ciudadanía, sino también pensar en las proyecciones, es el acceso a la salud, que me parece que es muy importante. Desde el punto de vista social, creo que ha sido fundamental el diálogo entre las articulaciones, entre las instituciones locales. Nosotros como privados hemos desarrollado un trabajo sólido y muy fuerte en trabajar de la mano con la alcaldía local de Bosa, con los colegios, con la Secretaría de Salud que termina siendo nuestro cliente, y hemos desarrollado proyectos y programas y actividades concretas a partir de un ejercicio de lectura de realidades. Entonces, hemos hecho un ejercicio juicioso de identificar cuáles son las necesidades del territorio. No llego yo con nosotros como privado con mi noción de desarrollo es esto y para mí esto es lo que está bien, no, sino que entramos como privado a escuchar y a identificar cuáles son las necesidades, qué necesidades están en el territorio y cómo nosotros como APPs llegamos a potenciar el desarrollo social, económico del territorio. Entonces, creo que hemos desarrollado un ejercicio juicioso de cuáles han sido las necesidades y a partir de ahí hemos logrado varias cosas. Hemos desarrollado, ahora vamos a tener dos ferias de empleo con más de 500 personas participantes, hemos desarrollado ferias de promoción de la salud. Ustedes van a decir, una feria de la salud, qué aburridísimo, quién me va, o sea, no voy a ir a una feria de la salud. No, hemos contado con gran participación y acogida. La última que hicimos, contamos con más de 2.000 personas accediendo a estos servicios y son servicios que los necesita la comunidad, ¿no? Entonces, hacemos la feria, no ha empezado la feria y ya tenemos fila de la comunidad con un interés en participar, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante porque desde el proceso de construcción del hospital ya la comunidad está teniendo un diálogo en torno a la salud, ¿no? Ya la comunidad está preocupada y ya está teniendo sus discusiones en torno a la salud. Entonces, creo que ha sido muy importante y nosotros como privado hemos tenido un papel muy importante porque nosotros no hacemos la labor del Estado. El Estado está ahí, las instituciones están ahí, pero sí llegamos a empujar un poco y a hacer un poco más efectivas las acciones a nivel social. Y creo que, digamos, ha sido la experiencia más importante que ha tenido el Hospital de Bosa en ese diálogo entre las instituciones públicas, entre las instituciones privadas y obviamente la comunidad a favor de qué? Pues precisamente del desarrollo, ¿no? Y cómo concebimos el desarrollo porque pues creo que lo hablamos a veces como tan abstracto y que a mí principalmente me gusta materializarlo desde la emoción y desde el sentir y es pensarnos, y les invito a todos ustedes y a todas, es cómo es una experiencia hospitalar, ¿sí? ¿Qué significa ir a un hospital con alguien enfermo y con la necesidad de que me lo atiendan, no? Particularmente en Bosa y en el sur de la ciudad y es Bogotá, que es una ciudad, pues hay una deuda grandísima, ¿sí? Las personas en Bosa tienen que durar días hospitalizadas en una silla porque no hay camas, ¿sí? Entonces, creo que poder brindar estos proyectos, proyectos que son coherentes a nivel social, que responden a las necesidades, pues nos ha permitido, digamos, tener un posicionamiento, ¿no? Y dentro de estas actividades poder ir tejiendo ha sido de manera significativa en la apropiación también que está teniendo la comunidad con el proyecto. Entonces, creo que eso ha sido muy importante. Lo significativo es todo, pero emocionante, ¿no? Muchas gracias. Porque la verdad, pensar que el privado está tan preocupado y eso es clave, ¿no? Una infraestructura inclusiva pasa que todos que estén de la comunidad estén incluidos, ¿no? Y que junto con el sector público, el privado esté de manos para que esta inclusión efectiva ocurra y con acciones concretas, ¿no? Como tú has dicho, de la feria de salud, es lo mejor. Así que les felicito mucho. Gracias. Me va a permitir añadir, y es que precisamente nosotros hemos hecho eso, ferias de salud, promoción, perdón, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, bueno, el tema de la empleabilidad, realizar ferias de empleo y promover la empleabilidad. Entonces, es ir con las soluciones que necesita y que quiere la gente. Entonces, ya nos posiciona de una manera diferente en la sociedad. Y además, con esto, ¿no? Creo que es bastante importante cuando estamos haciendo una PP de infraestructura social, que hay una preocupación a veces de el privado está tomando el sitio del Estado, ¿no? Y aquí, mirar esto, ¿no? Que es una alianza realmente para que todos tengan la mejor calidad. Así es. Así que, ahora, María Patricia, bueno, teniendo en cuenta, ¿no? Que el Fondo de Preinversión para Infraestructura de Colombia canaliza recursos, ¿no? De entidades multilaterales, como el BID, para cofinanciar los estudios de preinversión, ¿no? Con otras entidades públicas. ¿Tú podrías contar cómo hacen en el FDN para, qué criterios utilizan, ¿no? Para priorizar los proyectos. Y si vosotros tienen en cuenta, ¿no? Criterios de inclusión y diversidad de género, ¿no? ¿Nos explicas un poco? Claro que sí, Carolina. Gracias. Gracias por la invitación al Grupo BID. Antes de contestar esa pregunta, quiero contarles que estamos profundamente emocionados porque la Financiera de Desarrollo Nacional fue el estructurador para el gobierno de Colombia del Hospital de Bosa. Entonces, ver en realidad en ejecución este proyecto, en su momento nos ayudó el Grupo Banco Mundial a través de la IFC para esa estructuración y ver en realidad que todo lo que planeamos en inclusión se está materializando en la realidad. Creo que es ver el ciclo completo y trae muchísima, muchísima alegría. Entonces, realmente muy emocionante para nosotros. Respecto al PAPIC, que me presentabas, significa Patrimonio Autónomo de Proyectos para la Infraestructura en Colombia. Y nuestro socio estratégico en el PAPIC es el BID. Son aportes del BID, en su momento unos aportes iniciales del Reino Unido y aportes del gobierno colombiano a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, en donde preparamos los proyectos. Hacemos que los proyectos sean mejor preparados, bancables, como hablábamos al inicio de todas estas sesiones, pero que además tengan esos componentes de inclusión social, digamos, también de temas medioambientales y no solamente un poco lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Veníamos acostumbrados a tener proyectos técnicamente bien preparados, legalmente bien preparados, pero habíamos abandonado un poco todos los temas sociales y ambientales que son tan importantes para acceder a una financiación distinta, muchísimo más económica y digamos aportar a todo el tema de consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en el PAPIC, lo que hacemos es que cuando un proyecto se presenta, evaluamos los criterios sociales. Entonces, es una etapa muy temprana porque se presenta para estructurar. Todavía no tenemos mucha información, pero el Grupo de la Financiera de Desarrollo Nacional hace un esfuerzo inmenso por hacer una debida diligencia y tratar de revisar cuál es la población beneficiada de ese proyecto y si alcanzamos a dividir entre quiénes son los grupos vulnerables, quiénes son las mujeres, cuál es la forma en la que vamos a impactar y qué queremos que pase en esas infraestructuras. Eso era lo que pensábamos con el Hospital de Bosa, qué queremos que pase en esa infraestructura y cuál es el impacto social que esto va a tener. Eso en el momento en que lo seleccionamos. Y cuando estamos estructurando con los recursos del PAPIC, nos aseguramos de utilizar una metodología reconocida internacionalmente, que es la metodología de los cinco casos, metodología inglesa, que incluye los criterios sociales y ambientales como parte integral del proyecto. Entonces, nosotros desde el proceso de estructuración, y me van a oír insistentemente hablando de esto, creo que desde el momento en que se conciben los proyectos para el Estado, es necesario que los aspectos sociales y ambientales se reconozcan, se cuantifiquen e intenten realmente medirse en la ejecución del proyecto. Y qué bueno que encontramos aliados en el sector privado, esos desarrolladores que pueden ejecutar las ideas que desde el público tenemos cuando estamos preparando el proyecto. Excelente. Y creo que un buen punto que has traído, ¿no? Que estos proyectos cada vez más llaman la atención del sector privado y también la bancabilidad de ellos depende de poder contar con esto, ¿no? Con todo lo que es ESG. Y ahí un poco es donde voy con mis preguntas a mí. So, Sammy, we want your opinion as a project advisor, ¿no? You are on the other side of the table. Have you found an increase in the development of inclusive PPP project? And what have you found to be key challenge in implementing projects that consider those issues in their structure and implementation? Gracias, Carolina, y gracias a PPP Americas para esta oportunidad, para participar en este panel muy importante. En beneficio de la audiencia, yo voy a cambiar a inglés porque yo soy más eloquente en inglés, sin duda. Entonces, absolutely, we have been seeing an increase of using PPPs to foster more inclusion and diversity. And this is really an outgrowth of the focus on ESG principles. And we have seen ESG principles being successfully included in financing through green loans and green bonds where there has been an economic incentive to promote those ESG principles. And I think we are seeing that same tool being used in PPPs. In many jurisdictions from the U.S. to Ghana, there are statutory requirements to include diverse, small, medium business enterprises in a local content plan when doing your bid. There is a requirement to demonstrate how the bidder is going to capacity build and transfer skills to the local community. And so, a lot of that is already happening now. You know, one example in the U.S. has been in a stadium financing in the state of Minnesota. The state of Minnesota had very ambitious goals that they published in their legislation on how to get more women, more ethnic minorities, more veterans, more lower-income individuals in the workforce specifically for large infrastructure projects. And in connection with the bidding project of the stadium, there was an equity plan that was required to be submitted where the bidders would come in and demonstrate pragmatically how they were going to achieve those goals. And it was a big success. All of the goals were exceeded on every level from women in the workforce, minority in the workforce, veterans. And it's a very good example of how states can have very clear, transparent regulations, really strong governance and monitoring in order to push forward the KPIs on these principles of diversity and inclusion. In Latin America, a good example I always like to talk about is in El Alto in Bolivia. There was a cable car project. For many that you know, El Alto is one of the fastest-growing cities in Bolivia. And every day, there are about 440,000 people that commute to work into La Paz, which is the major economic city there. And the existing infrastructure was about to collapse. You know, the roads go through the mountains. The taxis and the buses are expensive. They take over an hour to go a very short distance. And there was a great idea to create a new avenue of infrastructure through a PPP. And, you know, one of the most impactful things that it did was that it created a link between two different socioeconomic neighborhoods, thereby creating a new channel of job opportunities, in particular for women. But one of the things I really liked that I think stood out was in the RFP, in the actual requirements, the bidders were required to address the needs of those with disabilities, those with impaired mobility, so that the design and construction of the system took that into account. And that was also part of the operating standards and the operating requirements. And so just a really good example of how the state put forward an objective and the investors came forward and really helped to execute on that. And I think in many ways, you know, this is just the beginning. You know, the PPP market in Latin America is very large, as we can see today from everyone here. And the more that authorities can start to include these types of requirements, these types of goals in their programs, I think we have a real opportunity for change. We're seeing them already do that. You know, to date, I think there's been a really important focus on low income, on gender, indigenous disabilities, and those are extremely important. But the suite of vulnerable groups is much broader than that. And I think, you know, the more that we start thinking about, you know, people living in informal settlements or isolated communities, the LGBTQ communities, the military communities, those who are ex-prisoners, you know, there's a very long list. Once we start to see those groups coming to the forefront, and, you know, I think there is still some cultural bias, there's still some hurdles that need to be overcome, and I think the vehicle of PPPs is a really important one to help us achieve some growth in those other vulnerable segments. Great, Sammy, and thank you so much for sharing your thoughts with us. I think it's good to hear, you know, that when I ask you about, like, what the private sector expects, you know, you answer me, well, good guidance as well from the public side on what are the requirements. So I think that what you told us about Bolivia and Minnesota, great examples that we can take into consideration that when we are structuring the project, as Mapa mentioned, it's so important to have that in mind, and then it would be easier for the private sector to develop that and have, you know, where to go. So, let's go back to Portuguese. And as I think you already noticed, it's a language that I speak a little better. Maybe. Secretário, I would like to understand how you see, right, as PPPs, if they can be used specifically as tools, and the implementation of inclusion. Do you have any example of a income or contractual or contractual that we could take into consideration when we are structuring the project so that later happen to be well-suceded? I think, Carol, I think it's the thing, I think, I think you have to use it with a lot of attention, because it is a cost hidden within the project, you don't have it in the project, but, many times, the state puts a indicator of income, which is almost inaccessible for the private sector. And I think it's an interesting thing. So, in São Paulo, in 1999, it was defined the obligation that all schools are accessible to deficiencies until 2029. So, we've already passed 25 years and nothing was done. And now we're going to do the PPPs and, with the state, we're going to want all 5.000 schools to be adapted until 2029 for this. And we know that this is not factible. So, I would put a huge cost in the private sector and this would be able to inspire players or turn the project more expensive. So, I think, for each project, you have to look well what is the indicator of income or the contractual to see what fits better to the project. And another thing is the question of the public policy. So, you need to have a clear definition of what is the public policy and then the definition of what is the indicator of income or the contractual that fits better with that public policy and the time of implementation of that public policy. And, I think, that every project has its own specificity. So, every project can have a specific clause. So, we have, for example, a project of a park in the Vale of Ribeira, which is the most poor of São Paulo. So, it is the PETAR, I think, that is very well known in Brazil, in São Paulo, especially. And, I think, who are the guides of this park are the local population. So, we thought it was good to put it in the contract, that this service would continue to be paid by the local population. So, it is a specific case, that brings a more cost to the project, but that seems to be interesting in a policy of development local. So, I think, for every project, you can choose this since you have a public policy well defined, and take care for that these indicators of income do not bring an ocult cost to the project. Thank you, Secretary. In fact, I think, it is really to understand the reality of the project, to bring the inclusion, but in a way that the project continues to be bankable. So, I think this binomial that is always the difficulty, but knowing what we want to achieve is accessibility. But how to do it, in that way, if the state cannot do it in 20 years, I don't expect that in two years it will be concluded, but really to have the private as a ally. Exactly. Well, Juanita, let's move to you again and we want you to give us some advice for future projects from your experience. What have you seen at the moment, the things that you did that we should do the same and other things that could be done so that even from the public when they are structuring the projects that they have in consideration? Well, for me has been fundamental and, let's say, the project that, the norm like the IFC should be a contractual because that is our argument to do to comply. So, we ask to our contractors that there is a rigidity in the cumpliment. and that this is public private and that IFC and the IFC and environmental that are also very important. The project will have a certification silver. So, it obliges to achieve standards of quality the that there is a following the contractual from the community but also from the financial sector. It also follows the following processes and the contractuals. So, I think that the following is that as educators como ejecutores implica mucho más trabajo, pero es un trabajo que es necesario y que garantiza precisamente el cumplimiento a nivel social y a nivel ambiental, que es muy importante. Yo, ¿qué consejos o qué añadiría precisamente a esto que ya está muy bien hecho? Es precisamente lo que hablaba al inicio y es ese análisis contextual, ese análisis contextual que los inversores necesitan hacer para precisamente llegar y ser mucho más efectivos y más eficaces en la inversión y el impacto social que se quiere. Creo que también es muy importante llegar con profesionales comprometidos, que no solo la gestión social se vea como el reducir, el prevenir los impactos y mitigarlos, sino que llegue también como una posición propositiva, lo que he hablado, cómo llegamos nosotros y llegamos como un actor nuevo a los territorios y llegamos a proponer nuevas opciones de desarrollo, porque es que estamos hablando del desarrollo territorial en América Latina donde hay una deuda histórica en infraestructura social. Y aquí yo me voy a saber cuál es el sentido de la infraestructura social y la infraestructura general, si no es la gente, ¿de qué estamos hablando con las vías de transporte? ¿Y qué hablamos con el transporte? Pues calidad de vida en la reducción de los tiempos. ¿Qué hablamos también en acceso a la educación, en acceso a la salud? Entonces creo que eso es muy importante. Justamente el mes pasado hacían un dashboard de sostenibilidad evaluando el proyecto de qué tan sostenible es el hospital de Bosa. Y creo que la apuesta, los retos también están en precisamente definir esas estrategias, en capacitar a los profesionales que existan, profesionales responsables de la gestión y que den cuenta de los indicadores, de la evaluación, de la gestión realizada y asimismo que haya una gestión del conocimiento. Nosotros somos la primera APP en el país, hicimos un montón de cosas a nivel social, documentamos muchas cosas, pero creo que también es muy potente que gestionemos el conocimiento y pues bueno, la academia también es un actor clave precisamente en el desarrollo social y pues precisamente que se puedan potenciar estos escenarios para que asimismo la infraestructura social dé cuenta de las necesidades de los territorios, en temas de salud, en temas de educación. Y pues bueno, yo creo y concretaría en ver y proyectar las alianzas público-privadas como unas oportunidades de materialización de los objetivos de desarrollo sostenible en los territorios. Creo que eso es muy importante y aquí me va a permitir contar un poco como mi historia personal y que ha sido como fundamental para analizar y verme también en el desarrollo social y es pues mi abuela era una mujer que no sabía leer ni escribir, ¿sí? Mi mamá no tuvo acceso a la salud porque no tenía hospitales, entonces no la vacunaron y ella le dio poliomielitis, la enfermedad que tuvo Frida Kahlo. Entonces mi mamá vivió toda su vida con discapacidad porque no tuvo acceso a la salud, ¿sí? Y eso para ella implicó muchísimas cosas que son profundamente dolorosas. Sí, que es vivir una vida con discapacidad, que es no poder acceder al transporte, no poder, digamos, como acceder a equipamientos de calidad, ¿no? Entonces yo, que es una tercera generación, tuve acceso a la educación, tuve acceso a, bueno, a salud no, porque la salud todavía sigue siendo muy precaria y he tenido que vivir la marginalidad del acceso a la salud, pero para mí es súper emocionante terminar un proyecto en el que las personas puedan acceder a la salud, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos de 400 mil personas beneficiadas, no es el número, o sea, que el número es muy importante, claro que lo es, pero es la historia de vida y es el sentido y la fuerza y es cuánto yo no hubiese dado porque mi abuela hubiera podido acceder a la educación, porque mi mamá hubiese podido acceder a unas vacunas, ¿sí? Y pues bueno, gracias a que hay infraestructura, pues yo pude poder acceder a estas oportunidades, que es infraestructura social, yo pude acceder a una universidad pública, ¿sí? Yo pude acceder a muchas, y pues bueno, estoy hoy aquí, ¿sí? Y es ver la potencia y la necesidad también, porque actualmente, pues vemos y visitamos los hospitales, pues hay una gran demanda de hospitales públicos, ¿no? Entonces ver un poco como la proyección y la potencia que tienen las alianzas público-privadas, ¿no? Y es como, necesitamos una inversión privada, claro que sí, pero ¿para qué? Pues precisamente para la sociedad, ¿no? Y en un ejercicio de transformación de las vidas, ¿no? O sea, la infraestructura es para la gente, ¿sí? Es educación para las gentes, ¿no? Y me parece como muy importante también como un llamado a la reflexión y es, como nosotros, como instituciones, como privados, estamos viendo la inclusión, ¿no? Porque muchas veces nosotros llegamos, ¡ay, sí! Pues por favor pensemos en los niños pobres, por favor pensemos en la población negra, en la comunidad LGBTI, en la comunidad indígena, incluyámoslos. Creo que más allá de incluir a la comunidad es como nosotros, como instituciones, nos sentamos a dialogar en los territorios, ¿qué necesitamos? Cómo tú coincides el desarrollo, cómo tú coincides el crecimiento y trabajemos de la mano. No son excluyentes, sí, trabajemos de la mano precisamente para tener acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la calidad de vida. Creo que eso es muy importante y esa es la fuerza que, digamos, que me parece muy importante resaltar y que desde el privado, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar y estar acá en este escenario y yo confío en las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos sentamos precisamente a que el público nos vea como unos aliados y unos aliados estratégicos en el que, pues podemos ser mucho más efectivos y podemos llevar a punto cosas importantes, ¿no? Entonces, digamos, estos serían como un poco los consejos que yo daría para potenciar y un poco posicionar es, en América Latina tenemos una deuda enorme, enorme en acceso de servicios básicos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que la infraestructura es el camino por la activación económica, que es muy importante, pero también por todo el impacto social que está teniendo. Muchas gracias. Ya, no, es que estuve a punto de llorar algunas veces, porque la verdad es la emoción, ¿no? De escuchar su historia y ver cómo realmente, ¿no? El Estado aquí de un lado, el privado del otro, con el mismo objetivo de traer esta inclusión a toda la sociedad, que todos sean escuchados y que puedan tener mejor condición de vida y que realmente salgamos de una de las sociedades que sabemos en Latinoamérica más desiguales de todas, para una que realmente todos puedan ser escuchados, ¿no? Yo creo que este trabajo solamente se puede hacer si todos los actores están involucrados, empezando por el sector público y el privado juntos, ¿no? Entonces, no sé qué decir al no ser. Gracias. Bueno, María Patricia, ahora también quería saber un poco, ¿no?, en su experiencia de FDN, porque sé que ya han identificado dificultades para reducir la desigualdad en los proyectos APPs, y asimismo, ¿qué estrategias han implementado, no?, para promover la inclusión, porque, ¿algún ejemplo que me puedas dar en concreto, algo? Nosotros, yo creo que hay principalmente cuatro desafíos, seguramente muchos más, pero me voy a enfocar en cuatro principales. Y para darte el ejemplo, lo vamos a hacer con un proyecto que arrancamos a estructurar en este momento en Colombia, particularmente en Bogotá. Es un proyecto de complejos de integración modal, básicamente es poder tener unas nuevas infraestructuras sostenibles que apoyen todo el tema de transporte, donde puedan confluir el sistema de transporte intermunicipal y la red de alta capacidad, los masivos, trenes, etc., para que podamos tener realmente una mejor movilidad en Colombia. Entonces, sobre ese proyecto, pensando en ese proyecto, que todavía no sabemos si va a ser una APP o una obra pública, pero estamos en el camino de pensarlo, creo que hay cuatro grandes desafíos para reducir el tema de la desigualdad. Y el primero es pensar en que tenemos que hacer una cartografía social adecuada de los proyectos. ¿Y qué significa eso? Es traer a la mesa a los diferentes actores. En el caso de los complejos de integración modal, estamos trayendo al usuario del transporte, que pueden ser hombres, mujeres, personas transgénero, grupos vulnerables, niños, ancianos, personas discapacitadas, pero también estamos trayendo a la mesa a las empresas de transporte, a los comerciantes hoy en día de la infraestructura de las terminales de transporte. Entonces, esa lectura social desde la preparación de los proyectos me parece el primer paso, y digamos caracterizar correctamente a todos los actores. El segundo desafío creo yo es realmente diseñar espacios seguros e incluyentes. Y con un espacio seguro e incluyente me refiero a, desde la concepción misma de la infraestructura, hablar en una cultura que respeta la diversidad, que no es violenta frente a la diversidad. Es una infraestructura con los accesos, las superficies, la iluminación, las condiciones de seguridad adecuadas para que se encuentren en esos espacios seguros que efectivamente pueden ayudar a reducir esa brecha de desigualdad. El tercer punto es que creo que hay que promover desde la estructuración y durante la ejecución del proyecto, en las fases de construcción y en la fase de operación a donde ustedes en el hospital de Osa van a llegar, la generación de empleo sin marcas de género. Y eso es algo en lo que en Colombia trabajamos muchísimo y es que no se diga necesito a una señorita que haga, sino a un profesional que cuente con esta experiencia. Y finalmente, el cuarto que me parece importantísimo y es nosotros estamos en el complejo de integración modal, para darles el ejemplo, comprometidos en que hay que alinear las políticas públicas del territorio respecto a los temas de diversidad con los proyectos. O sea, porque uno no llega y vota el proyecto y hace que el proyecto nazca. Hay que entender cuáles son las políticas públicas en el territorio. En el caso de Bogotá, hay una apuesta muy grande con un programa y una política que se llaman las manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado son los conglomerados donde las mujeres que hoy en día están dedicadas... En Colombia hay más de 8 millones de personas dedicadas a la actividad del cuidado sin remuneración. Sin remuneración. Y de esa estadística, más del 75% son mujeres. Entonces, es acercar esos servicios a las mujeres. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué queremos que pase en los complejos de integración modal? Lo que queremos que pase en los complejos de integración modal que estarían ubicados cerca a la periferia de Bogotá es llevar esos servicios de las manzanas del cuidado para que esas mujeres, y es que hoy en día se dedican a eso, que no tienen tiempo físicamente, pero mientras están en el sistema de transporte pueden dejar a los niños al cuidado de otras personas mientras ellas se capacitan, mientras ellas acceden a los servicios, por ejemplo, para entender un microcrédito, mientras pueden hacer muchas cosas. Entonces, creo que depende mucho de pensar cuáles son esas políticas que hay en territorio, qué queremos que pase en la infraestructura que estamos construyendo, y realmente cómo va a impactar la vida de las personas a las que estamos llegando. Entonces, en resumen serían esos cuatro. El primero, la cartografía social. El segundo, diseñar espacios seguros incluyentes. El tercero, promover la generación de empleos sin marcas de género. Y el cuarto, alinearlo con las políticas públicas en territorio que le apuestan a disminuir las brechas de desigualdad. No, muchísimas gracias. No sé qué decir. Me encantan los cuatro. Los voy a llevar a todos mis proyectos. Y incluso, realmente, la cartografía social. Yo creo que antes de empezar cualquier cosa tenemos que entender a la gente que va a utilizar después cómo utilizarlo. Y me gusta mucho el ejemplo de esa alineación. Que la infraestructura, que la gente no tenga que ir a las cosas, pero que la infraestructura sea el sitio donde las cosas pasan. Entonces, ya que van a tener que pasar por allá, que allá tenga los servicios que hacen falta. Así que, gracias por compartir esto conmigo también. Con nosotros todos. No, no. Sammy. Now, from your perspective, what are the main legal and financial challenges faced by stakeholders involved in inclusive infrastructure? Are these types of projects with social implications equally attractive to investors? How can we make that a reality, right? Yeah, so let's take the second question first. They're definitely attractive. I think, you know, a lot of the investors today already have their own internal corporate mandates to promote greater diversity and inclusion in their business practices and their investments. And I think today, more than ever, the concept of inclusion is not a sideshow, right? It's front and center, and it's driving corporate behavior and it's driving corporate investments. And so I think there is an interest and it can be attractive. Now, there will be challenges, of course, right? And I think, you know, from a legal and a financial perspective, the first question that's going to be asked is what are the KPIs? What are the key performance indicators? And are they objective? And are they achievable? You know, for a lot of the stronger investors, they are doing this already, right? They have the institutions in place. They have the policies in place. They have the corporate infrastructure in order to promote more inclusion and more diversity. But there are a number of developers and investors that are late to the game. And honestly, there's a lot of them that are not just focused on it. And so for them, I think it's going to be a challenge in order to take on that extra effort, take on that extra cost, and take on that extra responsibility to achieve those goals. And if not, they're just going to look elsewhere for that opportunity. I think the second question is going to be what are the consequences if you achieve or don't achieve those KPIs, right? A lot of the investors look at it in a fairly black and white way, right? What's going to happen if I achieve it? What happens if I don't? And I think, you know, one of the reasons we've seen such a high volume of ESG-linked financing is because there's been a very clear economic incentive tied to achieving those KPIs. It's going to be a lower interest rate. And people can kind of get their heads around that. And so I think one of the questions is going to be is how does that work in the context of PPP projects, right? Are there going to be penalties? Are there going to be deductions to availability payments? Is there going to be something else that's going to cause some consequence for achieving or not achieving these goals? And then when you think about, you know, sort of the broader list of inclusion, for some groups, it's easy to identify, right? You know, we've been talking a lot about women in the workforce. You can get a percentage of women that are in the workforce. It's identifiable. It's demonstrable. You can measure it. But for some of the other groups, it's going to be a bit more difficult and a little bit more challenging. And so how you monitor performance, how you monitor compliance, I think is going to be a big challenge for some of those other types of groups. But at the end of the day, I think if, you know, the requirements are clear, if they're achievable and there's some real economic incentive to perform, people will line up to do it. Ultimately, however, the project, it needs to work from a financial perspective, right? I think investors are willing to take on more risk if there is more reward and more return. That's how they think about it. And imposing some of these requirements, it does increase the cost, right, at the end of the day. And so I think what is going to be super important is getting a diversified source of funding for these types of projects. The multilateral development banks absolutely have a critical role to play, but it needs to be complemented by other sources of funding. So grants, concessional funding, blended finance, impact investments, all of these really need to come together in order to support these types of inclusive PPPs and really get them off the ground. And I think where you have financial transparency, where you have accountability, at the end of the day, you will find projects that are more attractive to private sector investors. I think that I totally agree that as Christina mentioned today, we are ready to help, but only the multilateral banks can do the job. So we really need to think about the instruments that are required in order to achieve this kind of infrastructure. We need to think out of the box and design financing that is appropriate to this inclusion goals that we have and the SDG goals that were mentioned here today. So thank you, Samir. We can always count with Samir and some probable, no work from Allen and Over helping us with the KPIs. Bueno, así que con eso encerramos nuestro panel. Quería más que todo agradecer a todos a los panelistas por una discusión tan interesante, pero también a toda nuestra audiencia aquí presente y desde nuestra plataforma exclusiva de PPP Américas que nos acompaña en el día de hoy para promover esta infraestructura inclusiva a través de las PPPs. Es fundamental traer, como hemos dicho el día de hoy, a todos en la mesa y principalmente, en particular, a aquellos que corren el riesgo de ser excluidos. Entonces, creo que fue muy clave lo que todos vosotros me dijeron y esta alineación y esta cartografía social que María Patricia nos fomentó. Y también tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos de pagos para lograr objetivos de inclusión, incorporar medidas de inclusión en indicadores claves, teniendo siempre en cuenta el tema de la bancabilidad, pero establecer mecanismos también de información y evaluación. Yo creo que estos espacios de conocimiento que también hemos discutido son importantes para que cada más se diga que esto no es algo de otro mundo que sí se puede hacer y que juntos el Estado y el ente privado lo puedan alcanzar. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias.